Piconera La carita de pena Y esos ojitos de vuelo En que carroza de estrella Se marchó Julio Romero Dime, dime puentecito Puente de San Rafael Dime por qué caminito Se lo han llevadito Para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo Tu puentecito Puente de San Rafael Cordobesa, cordobesa Quítate ese traje negro Y mata en flor Tu tristeza Que vive Julio Romero Que duerme Que está durmiendo No llores que lo despierta Y está velando Su sueño Su chiquitita Piconera Dime, dime puentecito Puente de San Rafael Dime por qué caminito Se lo han llevadito Para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo Tu puentecito Puente de San Rafael ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Su esyo